La mosca la hizo callar La mosca la mosca la dana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la araña se puso a cantar vino el pájaro y le hizo callar El pájaro, la araña, la araña, la mosca la mosca la dana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el pájaro se puso a cantar vino la nube y le hizo callar La nube, el pájaro, el pájaro, la araña, la araña, la mosca la mosca la dana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la nube se puso a cantar vino el viento y le hizo callar El viento a la nube, la nube, al pájaro, el pájaro, la araña, la araña, la mosca la mosca la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el viento se puso a cantar vino el silencio y le hizo callar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! CC por Antarctica Films Argentina